Muy buenas noches, revisamos las principales informaciones hasta este momento. Estamos con ustedes, Margaret Rodríguez. Y G-Necten Compress, gracias por acompañarnos. G-Necten Compress Tenemos a nuestro compañero Julio Caraballo en la zona del desastre en vivo. Adelante, Julio. Buenas noches. Cuéntanos. Gracias. Todavía las autoridades continúan removiendo los escombros aquí en la zona cero, en la calle Padre, allá a la esquina Francisco J. Peinado, en San Cristóbal, donde ocurrió la explosión el pasado lunes y que hace tres días conmovió a esta ciudad de San Cristóbal. Se ven retroexcavadoras que están removiendo algunos escombros para comenzar o para continuar la investigación en torno a qué produjo esta explosión tan fuerte que cobró la vida de 27 personas y lleva ya más de 59 heridos. En ese sentido, hoy han venido varios dirigentes políticos, también así como legisladores y comunicadores que han querido ver de manera personal y cerciorarse los daños que ha causado esta explosión aquí en San Cristóbal. Hoy vino una comisión de senadores y diputados encabezadas por sus presidentes, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como los voceros de los diferentes partidos políticos que vinieron a este lugar y se acercaron para ver. Y ellos calificaron y señalaron que la magnitud de lo que ellos han visto es peor de lo que han visto en los medios de comunicación. Hay que agregar también que las autoridades, removiendo escombros, han buscado algunos indicios de que pudiera dar o que pudiera partir de donde pudo haber iniciado esta explosión. Aquí hay una nutrida comisión de senadores y diputados que, preocupados con la situación, hemos decidido venir al lugar de los hechos para palpar con nuestros propios ojos. Hemos querido hacer un modesto aporte que coordinaremos con el centro de acopio, con la señora gobernadora y el centro de acopio para nosotros poder hacer entrega. Vamos a entregar dos millones de pesos que tal vez no dan para la solución del problema, pero dan para la dinámica diaria que debe desarrollarse aquí. Hemos venido dispuestos a colaborar en todos los centros de alcance. Ahora sabemos que una gran cantidad de familias están quedando con un trauma que tenemos que trabajarlo, porque lo que se ha vivido aquí es muy lamentable para todo el país. Para cuando ellos estén ahí procurando su familiar que falleció, o sea, que tengan toda la comodidad y todas las atenciones médicas, psicólogas posibles, que la puedan atender ahí. Desde el pasado lunes, miembros del Cuerpo de Bomberos de aquí de San Cristóbal, Santo Domingo Este, Oeste, Jaina y otras zonas cercanas se han mantenido aquí, donde ustedes ven los escombros. Primero, sofocando las llamas que desplomaron algunos de esos edificios y que lo han hecho y lo han afectado. Y, por otra parte, también continúan miembros del 911, también miembros de la Cruz Roja, así como del Ejército Nacional, Fuerza Aérea Dominicana, también miembros de la Policía Nacional, Centro de Operaciones de Emergencias, así como de otros organismos de socorro y rescate del Estado, que no han parado un minuto y que han estado aquí desde el día primero de la explosión hasta este jueves, para primero sofocar, como decía, el incendio y luego para continuar con las labores de rescate por si queda algún cadáver ahí y también, en otro caso, para iniciar la investigación de lo que sucedió aquí en San Cristóbal. Margaret Ginette, retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Julio, por tu información en vivo desde la zona de la tragedia en San Cristóbal. Mientras, en ese mismo orden, desesperados se encuentran decenas de familiares de los desaparecidos. Tras la explosión en San Cristóbal, quienes se quejan de que el proceso para identificar los cadáveres es lento y piden a las autoridades enviar más personal al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para agilizar la autopsia. Debido a la condición en la que se encuentran los cadáveres, las autoridades informaron a los familiares que hay que realizar pruebas de ADN. No nos dicen ni siquiera fecha de cuándo va a empezar el ADN. Nos dicen que cuando termine el proceso normal empieza el ADN. Me dijeron que me tuvo un teléfono mínimo y que me va a llamar. Una víctima puede haber sido discribida en dos mediante el estallido o una onda expansiva y ser sometido a un proceso de quemadura por flama. Mire, atendiendo a las condiciones, los que tienen mayor deterioro pueden durar meses. Tras el hallazgo del cadáver número 27, las autoridades suspendieron ayer la búsqueda de otros desaparecidos. El patólogo forense Sergio Sarita Valdés indicó este jueves que es incorrecta la manera en la que las autoridades han ido recopilando las osamentas. Sarita señaló que la forma en la que están trabajando entorpece la contabilidad de los fallecidos y complica el proceso de identificación. Fundamentalmente, el equipo forense que va a trabajar, lo que tiene que concentrarse ya en identificar los muertos, lo que hay de ellos. Y para eso es importante que los equipos se trasladen al lugar donde aconteció el hecho para, si encuentran una osamenta, una cabeza, una pierna, inmediatamente marcar el sitio, marcar el sitio y dejarla ahí a ver qué hay alrededor de ella. El galeno recordó el incendio producido en la cárcel de Higüey en 2005, donde fallecieron 136 personas y todos fueron identificados en solo tres días. En tanto, a tres días de ser ingresados en el hospital traumatológico Ney Arias Lora con quemaduras, cinco pacientes de la explosión de San Cristóbal se mantienen recibiendo atenciones médicas. El paciente que está más delicado es el paciente que está aquí en el Pina y los pacientes que están en el Ney Arias Lora, tanto en la unidad de quemados como en el hospital propiamente dicho y en el Hugo Mendoza están todos estados. Parte de los tubos que le han puesto ya se lo están retirando, la quemadura en las caras, ya le estoy viendo que ya está cogiendo rostro normal, bien. Aunque la funcionaria dijo que los pacientes están estables, todos se mantienen en observación. Y luego de ver estos primeros reportes, les invitamos a responder nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿A qué atribuye usted que aún las autoridades no hayan dado a conocer las causas de la explosión que provocó la tragedia de San Cristóbal? La etiqueta opina SIN. Más adelante mostramos sus respuestas. Y nos vamos hasta las terrenas en Samaná, donde propietarios de negocios en una plaza comercial afectada por el incendio ocurrido la tarde de este miércoles comenzaron a evaluar los daños. En el lugar también se encuentran miembros del cuerpo de bomberos que iniciaron la investigación para determinar las causas del siniestro. Y miramos que fue en esta área de la chimenea que inició. Y ahí corrió hacia el lugar de la cana y ahí fue que inició. Entonces, por eso estamos más concentrados en esta área, revisando lo que es la salida de gas. Los bomberos de las terrenas se quejan porque no cuentan con hidrantes ni cisternas para combatir cualquier conato de incendio. www.noticias.s.in.com es el acceso a nuestro periódico digital. Es el más completo. Acceda. El Ministerio Público solicitó este jueves un plazo de dos meses para continuar las investigaciones en torno a la muerte del joven Joshua Omar Fernández, cuyos principales acusados son Wesley Vincent Carmona, alias el dotolcito, y dos de sus amigos. Mientras el cuarto juzgado de instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional suspendió esta primera audiencia de revisión obligatoria para así conocerla de manera unificada con el tercer imputado en el atraco a mano armada, Luis Brito. Hay unas diligencias procesales que todavía no se han concluido a la espera de que las autoridades le remitan algunos informes periciales que no han tenido el Ministerio Público. Estamos confiados de que no va a haber ninguna variación a la medida de coerción consistente en privación de libertad que se le había impuesto a los implicados en este caso, toda vez que no han surgido ningún elemento nuevo que dé lugar a esa variación. Tanto la revisión obligatoria a otros tres acusados como el pedimento del órgano persecutor serán conocidos el próximo jueves 24 de agosto. Continuamos en justicia. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento como medidas de coerción contra la pareja de la embajadora de la República Dominicana en Israel, Michelle Cohen. David Friedlander Abreu, acusado de maltrato verbal y psicológico contra la diplomática, tendrá además que asistir a terapia conductual. Pasamos al Congreso donde diputados oficialistas y de la oposición favorecen la resolución de la Junta Central Electoral que, entre otras medidas, invita a tomar una licencia a los precandidatos que son funcionarios designados por decreto mientras dure la campaña. Sin embargo, algunos congresistas estiman que la advertencia terminará en retórica al asegurar que el órgano comicial no tiene los recursos para sancionar a los que violenten la ley electoral. Es que ya los partidos, los candidatos son carros sin freno que andan en la calle que ya no los pueden detener, es muy difícil. Y le cogió tarde a la Junta para realmente imponer lo que dice la ley. Y eso está muy bien. Ahora, ella tiene los medios de hacer cumplir eso. Porque una cosa es lo que diga la Junta y otra cosa es los medios que ella tenga para hacer cumplir. Algunos parlamentarios entienden que ante la situación pues amerita una reunión entre el Pleno de la Junta Central Electoral y los representantes de los partidos políticos en procura de buscarle una solución al problema. Y recuerde que desde que salió estamos en Threads con el mismo usuario de todas las redes sociales arroba SIN 24 horas. Síganos allí. Nuestro compromiso de informarle a través de estos medios en Instagram. Estamos con el mismo nombre de usuario SIN 24 horas. Fotografías y videos de las últimas informaciones actualizadas.